Tras el festín de Don Carnal, llega Doña Cuaresma y su mesura, una cita con los fogones que nos lleva al recetario de nuestros ancestros. Recuperamos así los nutritivos guisos de cuchara. Ingenio y legumbres convierten al potaje de vigilia en invitado indispensable cada viernes de violacia cuaresma. Un buen tomate natural, una cebolla, la claveamos con clavo para darle un aroma. Yo lo pongo así para no perderlos y que no se mezclen con la legumbre. Y luego, en este caso hemos puesto unas judías pintas, por darle un toque personal, pero puede ser con una judía blanca. Lo bueno es la calidad, que sean del año y que sean tiernas. Las legumbres, como en cualquier plato de legumbres, siempre hay que echarla. La judía se echa en agua fría toda la noche, se ponen a las 12 de la noche para elaborarlas a las 12 horas que estén en agua. Y las acercas, pues recién cortadas, están en verde vivo. Al cobijo de los fogones, el potaje cobra consistencia de color y calor, ideal para jornadas frías en la mancha. Y luego, pues nada, es darle cada cosa a su tiempo y aportarle... A mí me gusta moverlo mucho para sacarle ese almidón que le aporta la legumbre, para que quede ese espesor y no añadirle ninguna fécula, para que sea todo natural, todo lo más natural posible. Ya en la mesa, al potaje se le puede acompañar con un tinto joven. Sí, por la fuerza, la consistencia del plato, de la legumbre, para que no tape los matices del vino y combine bien. Una manera distinta y saludable para disfrutar de la mesa sin caer, en venía el pecado de las carnes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!